007, el chip indica una plataforma petrolera en el mar del sur de China. Investigue cualquier cosa que le dé una pista sobre el Poseidón, el centro de clonación de Malprey. Si descubre el laboratorio, debe destruirlo. ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡No te muevas! Ya vení usted demasiado lejos solo para morir, señor Bond. Pero antes de nada, déjeme que le presente. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No te muevas! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Buena forma! ¡Gracias! 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 ¡Venga! ¡Vamos, развón! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Vas a morir! ¡Por aquí nos despedimos, señor! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Hora! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!